Ok, esto es Halo 2 Anniversary en legendario, no mayor glitches, segmentado, pinche nombre eterno, ok, esto es básicamente un speedrun de Halo 2 Anniversary en legendario con las gráficas remasterizadas segmentado, que ya explicamos en la parte de Halo 3 que segmentado es que en los checkpoints puedes repetir y después metes un programa de edición y todo queda como si fuera pues perfecto, y es una simulación de cuál sería el speedrun perfecto si el mejor jugador tuviera la mejor suerte y todos los astros se alinearán, correcto, eso quedamos, bueno, esto es de la categoría no mayor glitches, no mayor glitches significa glitches que no estén tan rotos, como son el volar con el Brut para brincarte en Grave Mine la prisión, el volar con el Flood al llegar a gran caridad y acabarlo como en 40 segundos o menos, y cualquier otro butterfly que exista posible en el speedrun que la neta pues no sé en cuáles hay, sé que hay uno en pesar pero solo se hacen fácil y sé que hay uno en alzamiento para acabar igual la misión bastante rápido, pero como igual les digo no se van a permitir hacer nada de esos trucos, el swordplay sigue incluido y también los mili cancel y otras cosas, entonces vamos a ver este, lo que a ustedes les gusta llamar una versión más loca del John Wick porque este sí trae este, pues warflies y pues nada, para ti wey de youtube que vas a comentar el minuto, anótalo ya en los comentarios porque dejen de mamar, vamos a empezar y pues fuga. Ok, ya estamos aquí, ya tenemos el video, ya saben, todo se va a encontrar en la descripción y ojo vatos, ojo, tú que estás viendo esto, tienes la oportunidad de ganarte Halo Infinite este fin de semana, checa las bases en la descripción y en el comentario fijado, vamos a estar regalando dos Halo Infinite por parte de Chosen Squad, así que, gánate un Halo Infinite y pues aquí en el stream ya saben vatos, mañana sale la convocatoria en Twitter, tienen que compartir que es lo que vuelve su pasión por Halo y después el domingo anunciamos los ganadores en mi canal de Twitch, que bueno ustedes ya saben aquí en el chat, tú de YouTube, si no estás en Twitch pues te la pelaste así que tienes que ir el domingo porque ese día vamos a anunciar a los ganadores, y pues nada, las bases ya están ahí y ahora sí vamos a empezar, sí, 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 obviamente de la campaña, no digan pavadas, ok, vamos a subirle, algo interesante es que esto va a ser full gráficas anniversary, ojo que yo soy este retractor de las nuevas gráficas y esto es antes de que metieran la actualización, que mete todo el cambio gráfico, entonces se va a seguir medio raro, aunque creo que esa actualización del cambio gráfico no afectó las anniversary y solo las clásicas, así que vamos a ver que es Bungie Lieber, dice, algo así, yo soy fan de los que salga mejor, ah pues ahorita empezamos rápido, muchas cosas de estas no las he explicado, nunca las he visto, o sea, medio he visto un poco de esto, pero no completo, entonces vamos a ver que show, estamos en la armería, se llama así, el arsenal, está en español, no hay nada que decir, simplemente ves arriba, ves abajo, giras, ah no, no ves ahí, nada más ves arriba y abajo muchas veces, y listo, la única manera de brincarte como esto es, teniendo buena suerte con el vato este, y sus diálogos, pero aquí, gracias a, ah sí, cierto, Sinister está en el chat, Sinister es el, el mejor runner de Halo 2, en Latinoamérica, ojo, y en el mundo es como top 2, o top 5, o top algo, o sea, está muy cabrón Sinister, y es de Ecatepunk, no, no sé si es de Ecatepunk, pero pues por ahí, o sea, es Mech sabe, y tenemos al Capta Juan en el chat, que el Capta Juan es, como un Sinister, pero del Halo 3 o DST, y pues los demás quedan aquí, no, aquí dando, dando el currículum de todo, el Capta Dios, este, yo creo que debería de poner en el, en el YouTube Vatos, los timings, porque la neta, que tranza, esta misión, este, para los que no saben, hace no mucho, actualizaron las reglas, en Halo Runs.com, y básicamente, ya no, ya no es necesario, jugar esta misión, y pues, los récords, ya se actualizaron, y los tiempos, y todo ese rollo, entonces, si, esta misión ya fue eliminada, pero pues por fines, de que es un segmentado, y todo, se incluye, lo que es esta, cosa del arsenal, y bueno, que alguna pregunta, iba a todos, que tengan el chat, el Sinister, la puede contestar, yo nada más, voy a estar más que nada, reaccionando, aquí sin, o sea, mínimo el de Halo 3, lo vi unas dos, grande, quien jugó esta cosa, jajaja, ay dios, santo, jajaja, no hombre, saludos al blog, no hombre, vatos, esta muy creepy, este man, jajaja, no Johnson, Johnson cool, jajaja, es el que mejor, empuja a Johnson, casi, casi, que esta bien sabroso, quien estará mejor, el Johnson o Blood Metal, vatos, y ojo, ah por cierto, se me paso a explicarlo, esto, es este, a la shit, no tengo idea, de lo que acabamos de ver, básicamente, traicionó a los vatos, para que estuvieran enemigos, después como están en rojos, hizo un milicancel, contra la changa, y atravesó una barrera, ahí, elástica, invisible, que estaba bloqueando, según yo, o si no lo hizo, justo en el término, en que esa cosa, de saber, no tengo idea, si este tiro paro, pero estuvo mamalón, wey, es la versión, MCC, de lo que es el ghosting, acuérdense ustedes, vatos, que ghosting, es cuando empiezan, como a hacerle, acá, arrimones a las cajas, y terminan atravesando, entonces, en lugar de hacer un ghosting, porque no puedes ghostear, en la mastership collection, al menos, no sin mod, haces, ese, uff, vieron ese, pinche rifle de batalla, así, pum, el segundo, la con la segunda ráfaga, mató a los dos, hubiera estado loco, wey, no sé si es posible, matar a esos tres, wey, con una sola ráfaga, del VR, pero, pues la verdad, estuvo chido, y bueno, si, lo que vimos, fue un milicancel, que es como un swordfly, pero con cachazo, o al menos, eso es visualmente, ok, aquí, no se esperó, la diferencia, no se esperó que salieran, sino bajó, lanzó la granada para distraer, ok, sigue traicionando a todos, supongo que todavía son malos, y efectivamente, todavía están en modo rojo, y se pone, muy loco, a las granadas, ok, supongo que en esta, es el RNG correcto, para las granadas, joder, en cuanto caen, les deja caer todo, ok, what, ok, les da el bailecito a los dos, saca la espada, ahí viene, Halo, uff, le pegó la, ok, le pegó, disparo plasma, al de la derecha, al de la izquierda, y le pegó la granada, al de la espada, quiero pensar, quien está jugando esto, este es Rockets, o este es Cryphone, porque este segmentado, es de ellos dos, únicamente, entre Cryphone y Rockets, hicieron esta madre, así que, no sé quién está jugando cada nivel, por cierto, la espada, no me había percatado, que se ve muy chida, en las gráficas, aniversario, ok, Sword Cancel a ese wey, le das en su madre, a ese otro vato, ok, ahí viene otro Fly, y ese, wow, esto está muy loco, uff, uff, ok, ahí hay un segmento, la gran extracción, Fly a este man, uff, que rico vatos, ese Fly de vuelta, y rebota, guatos, que pedo, wey, este wey, es Cryphone, mira, granada ahí, granada acá, uff, no mames, que le hizo un Sword Fly, a uno de esos, chicos de, oh, la verga, se hace un mamón, ok, Sword Fly ese wey, cancel a ese wey, oh, vatos, eso está muy rico, wey, muy smooth, muy fucking smooth, wey, está muy smooth, wey, esto es como ASMR, para los ojos, wey, putasos ese wey, mele ese wey, les da bailecitos, agarra putasos, los bailecitos, y las granadas, wey, estas si son batallas, épicas, wey, la verga, wey, la neta, quedé muy explotado, wey, ASMR para los ojos, ok, el sniper, para este man, supongo que van a hacer alguna locura, con esto, wey, o si no, lo van a usar para, para alguna otra cosa, en el futuro, ok, saltos de granada, uff, ese se ve que apenas, y llegó, acaso esto es no mayor glitch, se imagina, uff, el clásico del pelican, que les gusta a todos, y que dicen, es que no me sale, es que no es tan fácil, si fuera fácil, todos lo haríamos, ok, uff, el cancel, para el grunt, para entrar, uy, que rico, wey, están muy buenos, esto si es un spartan, de, de los leos, ok, porque, esa granada, no seas mamón, esa granada, le dio el impulso necesario, para brincar sobre el, para andal ese, fuah, vatos, neta, nunca había visto este segmentado, no, no había visto ese, oh, no, seas mamón, que es esta mamón, no, hombre, wey, les warflyo, y, aparece, no, o sea, eso es pixel perfect, no seas mamón, no, wey, que pedo, esto es no mayor glitches, wey, te vas a la verga, y caes justo en el go, seas mamón, wey, seas mamón, wey, esos warflies, frame perfect, wey, frame perfect, le vas a dar un headshot, oh, seas mamón, se lo clavo, muy bueno, muy buen headshot, wey, vatos, Halo 2 es este, ese orgasmo, visual, wey, muy cabrón, no me engañan, el que juegue a Sister Vato, estos warflies estuvieron muy buenos, ok, esto supongo que ya no va, no va a ser nada fuera de lo normal, espero, simplemente, conduciendo, ah, si, este va, le vamos a poner el título del video, este es el mejor jugador de Halo, alguna madre así, está muy loco, wey, pero si, al parecer esto es, este, lo habitual, esto es lo habitual, es para asustar al elite y que saque, y que saque la espalda, no, 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 ese wey desde por si se asusta, cuando te la acercas, xd, ve, ve, speedrun, no, no, ¿quién es este vato? ¿quién está, quién hizo este nivel, sinister? el sinister tiene, debe de, topar la lista de quién hizo cada nivel, por cierto, eso estuvo súper cerca, porque por lo general, aquí quieres traer, a los dos marines para seguridad, wey, este es Rockats, mira, con esos Swordfly, sí te creo, wey, Rockats, según yo, es de los que tiene mejor Swordfly, o porcentaje de asistir Swordfly, de toda la historia, de porcentaje de asistir Swordfly, está muy cabrón, wey, pero sí, esta misión estuvo tranquilita, o sea, el inicio sí fue como de, sácate a la verga, ¿no? pero, lo que vamos ahorita, no hay bronca, no hay bronca, el inicio estuvo muy, espectacular, el mejor en Swordfly, es el siniestro, el sinister, imagina, ok, le quitas la, la Rocked, ese mal, le das el sniper, pero ojo con el carry over, ojo con el carry over, supongo que van a hacer lo del putazo del pelican, también aquí, ¿no? en un comentario de YouTube, el Rocked dice, que Nelsis más con esta, está, hazla, ok, uff, llega directo ahí, ok, 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 uff, uff, un tatumienblitz, wey, seas mamón, wey, que pedo, esto parece, oh, la verga, wey, que pedo, se pasó todo el pinche túnel en, Diez segundos, güey. Y surflayando sin ver la mira. Seas más, mamón. Nah, hombre, vatos. Nah, hombre, güey. Cuando no descongelé el pollo y me voy llegando, güey. Qué pedo, güey. Uf, qué buena. Qué buen fly hacia el Great. Ese personal res, güey. Está muy loco, güey. O sea, literalmente se fue. Ah, la verga, güey. Eso no es un error de edición. Eso es un teletransporte que hace el juego, eh. Eso es un teleport del juego, vatos. Grande Corporate Pérez. Pinche gancho en Halo Infinite, güey. No va a ser tan roto como esto que estamos viendo, güey. Güey, qué pedo. Ok, este es un clásico, ¿no? Este ya lo hemos visto muchas veces. Este es una que todos se saben. Vamos bien, vamos bien. ¿Casa el checkpoint o no? Creo que sí lo intentaron cazar, pero no salió. Supongo que aquí vas a volar directo en lugar de matar. Sí, sircáncel, le pegas granada. Espada. Eso se ve fácil, güey. ¿Por qué no lo hacemos si? Oh, mame, güey. Pinche cáncel, mamalón, eh. No, el juego no tiene nada de modiado. La granada para traicionar al Grunt justo en el momento que es. Le pegas granada, se ve. Matas a ese vato. Quiero pensar que haber fallado ese disparo de rifle de as no hace perder el tiempo. Quiero pensar. Quiero pensar. Quiero pensar. Ok, un clásico, ese cáncel. Nunca lo hago, no, no, no soy, no me da confianza hacer ese cáncel. Pero, pues, ha visto que el sinister sí lo hace bastante seguido. ¿Quién está haciendo este, por cierto? Cryphone. Hola, Sergio. Todo bien. Sí, no. Tu uso, todo lo grabo desde la PC. Watchense ese, ese cáncel. Este, es un clásico también. Llegas directo al Switch. Y aquí en lugar de hacerlo de me salgo a la puerta y desde atrasito tomo... No, te pones a matar como fish. Todo loco. Y sin apuntar, fuga. Supongo que lo vi en el radar. Supongo que lo vi en el radar. Ok. Carabina en lugar del arma verde. Ok, esto sí lo quiero ver. Uy, mírate esa serie de... Uy. Güey, güey, güey. Güey, se está mamando. Mira esos cáncels. Mira esos cáncels. Güey. Se aventó ese pedo bien locochón. Y ese es un fly directo hacia allá con un cáncel. No, hombre. Ese nunca lo había visto. Siempre había visto el cáncel con el... Ah, qué mamón, güey. Un pinche sword flyito así nada más. Uy, aquí todavía no se descubría eso. ¿O sí? Aquí todavía no se descubría el glass clip. Todo esto es de rockets. Va, va, va. Mira qué buen fly hacia el launch. En este punto, cuando sacaron este segmentado, todavía no... Hark no descubría el... Güey, el bicho pan... Banshee en... Esteroides, güey. Ja, 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 ja. Güey, como... Dando vueltitas, güey. El hangarskip es un mayor glitch. Según yo, el glass clip y el... Y todo ese desmadre... Todavía no se descubría para cuando se hizo este segmentado. Y el hangarskip, según yo, cuenta como mayor glitch. Porque... Atraviesas, ¿no? Si atraviesas una pared o algo así, ¿no? Supongo que eso es para matar los cadáveres que quedan vivos. Y bueno, cadáveres que quedan vivos. Oye, pendejo. Cadáveres de flot que pueden revivir. No mames, güey. Estoy siendo puras pavadas. Aquí presente. ¿Listo? ¿Qué mueren esos? Del lado derecho. ¿Soy yo o está atravesando un vidrio? Caray, eso fue bastante rápido. Pero, por ejemplo, ahí fue... Según yo, pura skill. Porque pues todos esos salen al azar. A menos que ya tengas reconocido el patrón. Y aquí no hay nada que decir, vatos. Este es un simple auto-scroller. Así que vamos... A esperar a que baje... Ay... Los fucking auto-scrollers de Halo 2, güey. Matar a los cadáveres que quedaron vivos así, mi mamá, ¿no? ¿Viste la review de la campaña Infinite? Sí. Sí la vimos. ¿Quién te quitó el primer puesto? El Waki. Y toca mi mir... A ver, vatos. ¿Me brinco todo este rollo? O vemos cómo va a estar esperando. No sé si vaya a head glitchar o se vaya a poner a matar. Supongo que va a... A... A matar, ¿no? O sea, mínimo no vamos a ver al vato caminando. Caminando contra la pared esa. Es más rápido. No. En esta parte es el mismo tiempo. Según yo es exactamente lo mismo. ¿Por qué quitar el ASMR para los ojos? Ah, no mames ese güey. Se fue a la vera. Legendario, amigos. Legendario. ¿Qué onda, Magriel? Legendario. Grande. La IA. Aquí, güey. Un maldito eño porque es grande el Waki. Nada más hay que esperar, vatos. Este elevador sí está medio cutre. Déjenme ver. ¿Podemos adelantar esto un cacho? No, sí, va a estar head glitchando un buen rato. No, seas mamón. Bueno, aquí ya saben, güey. Esto no hay mucho que decir. Ah, seas mamón. Ahí está. Listo. Ya pasamos el tiempo de caminar contra la pared. ¿Ok? ¿Esto qué hace? Cae directo, ¿no? Sí, cae directo. Cancel. Qué buen cancel. Esa granada supongo que va por un cadáver. Uy, usó el Flood para llegar ahí arriba con el salto Flood, eh. Ojo con el salto Flood. Yo no sabía que esos vatos se morían tan rápido con el rayo láser. Se mueren en corto. Y ahora toca esperar un minuto más para que se abra la puerta. Ah, sí, en zona de cuarentena sí vamos a brincarnos toda esa góndola, vatos. No tiene sentido ver una góndola ensegmentada. Lo que esperar. ¿Cuánto tiempo te vamos a ver aquí? Perdón. Grande Halo, autoscrollers. Ok. De ahí se mueve. Uno, dos, tres, cuatro. Y listo. Se va a abrir la puerta. Eso estuvo rápido. Granada. Se muere. ¿Mato al otro con el espadazo? Creo que sí. A veces no comprendo la velocidad con la que mata a estos vatos. Y tengo que como que procesarlo en cámara lenta, vato. Ok. Un swordfly directo. Te iba a decir, no entiendo por qué no cancela. Pero ya ese ground me explicó todo. Por qué no estaba intentando hacer un fly contra esos vatos. Directo. Wow, eso fue muy smooth. Esa última kill igual estuvo bastante buena. Salto granada elite. Uy, le vuelas a la... A la sentinela. Uy, no chingues. ¿Neta? ¿Así de rápido? Uy, le vuelo al... A este man. Aquí esto... 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 Confirma mis sospechas. No puedes destruir este cable hasta que pase cierto tiempo. O sea, que no importa qué tan rápido hagas el primer cable y después el... O sea, supongo que lo que importa es el primer cable y después tiene cierto tiempo para destruir el segundo. O sea, no porque destruyas el primer cable y en chinga llegues al segundo y te le pongas a pegar. Por eso luego toma un putero de madrazos. Porque tal cual tienes que esperar a que el juego te lo permita. Ojo. Ojo. Qué buen swordfly. Y qué un cancel pa' acá. Me está cayendo bastante rápido. No, güey. Eso estuvo muy smooth. Tienes que esperar un día, güey. Efectivamente. Soy yo. La música está muy jodida, güey. Nada más suena el pinche violín así como de... Mira, ahí va otra vez. Esa madre se bugueó, güey. Güey, está bien bugueado ese audio. Se bugueó la rola, sí, sí, sí. Esto es algo que yo creía... O sea, no sabía si se podía que te tocara el... Posicionamiento de enemigos para poder... Cancelar y flayar como un gado, güey. Uy, qué buen headshot. Qué buen cancel. Otro cancel, hermano. Eso. ¿Ya no hay enemigos aquí o todavía queda algún grunt? No, ya es todo. Eso... La manera en como cancela y flayar sobre los pasillos está bastante genial. Un fly directo a ese man. Creí que tampoco... Que también creí que no había ángulo. Y bueno, esto es este... Prácticamente un auto-scroller. No se ve un carajo. Grandes las... Iluminación. No, falló el swordfly. ¿Cómo fallaste un swordfly? Reset. Primero que en los no mayor glitches de Halo se consideran el ghosting, cualquier cosa que atravese paredes. Este... Y los butterfly, que básicamente es el precision skip, el de flood y los de drone y brute que hay en alzamiento y pesar. Aunque no sé si eso se puede hacer en el agendario. No hace salir del eje de prueba. Según yo, no ayuda mucho. O sea, chance y ayuda en que vuela directo al agujero. Luego, luego salto rocket. BR. Mata a ese man. Rocket. Granada. Supongo que es para el wey de la... De plasma. Pero aquí lo que quieres es... Exacto. O sea, sacar al Elite blanco para obtener su... Su espada. Mira ese bonito cancel. Ya acaba de salvar el tiempo de que se hubiera seguido caminando. Y aquí vamos a ver igual cómo vuelan como Gats. Porque puro... Este... Jackal con Sniper. Todos los que le tienen miedo a los Jackals con Sniper. Imagínense, wey. Todos bien moncas. Legendario, wey. Granada. No seas mamón. Granada. Vas a caer justo en ella. Sí, wey. Justo para pasar... Uy, mira ese rebote. Todo asqueroso. Me das asco, wey. Wey. Ese rebote todo como en el Halo 3, wey. Porque a mí no me sale el bus porque yo estoy manco, wey. No, wey. Ese rebote es como el que vimos en el final de Halo 3 en la rotonda que igual rebota para brincarse la última curvita esa. Ok. ¿Qué estás haciendo, wey? Como dirían los argentinos. No me la conté, wey. ¿Qué pedo? Wey. ¿Qué es esta mierda? Wey. ¿Contra qué voló? Los drones, ok. ¿Pero qué me estás contando, hijo de tu puta madre? Wey. Wey. Jajajaja. Jajajaja. ¿Qué pedo? Jajajaja. No, wey. Hizo... Usar el holograma de pesar, wey. Para avanzar esa mamada. Volo. No, wey. Es neta. Jajajaja. Wey. Llegó a... Wey. ¿Y le esquivó el disparo? ¿Qué pedo? Jajajaja. No, wey. No me digas que va a volar contra... Ah, no. Ok. Creí que iba a intentar volar contra eso, wey. Se viene el góndola lounge. Ah, la... Necesitas, este... Que... Que desaparezca el phantom, ¿no? Para el góndola lounge. Para... A ver, vatos. Sé más o menos, este... La teoría del góndola lounge. Creo, wey. Creo que la sé. Es como cuando haces el... Que desaparece el phantom. Y te sigues en la góndola. Pero en lugar de seguirte en la góndola. Lo que haces es activar la góndola del lado izquierdo. Y activas diferentes los puntos de carga. Y entonces, la góndola que está del otro lado. Que es en la que venías. Desaparece. Y sales volando. Una mamada, sí. O el chiste es que una góndola desaparece y sales volando, wey. Entonces, la que desaparece es esta. Sabía que algo así pasaba. Uy, a la verga. Que es Warfly, ni que es Warfly, wey. No veo nada. No veo nada. Cambió las texturas. Cambió las texturas. Puedes activar eso desde el otro lado. No sabía. Ok. El Fuel Road. Wey, vamos ni... No llevamos ni tres minutos a empezar, wey. Le quitó las granadas a su aliado. Wey, no seas mamón. No seas mamón. No seas mamón. No, no, no. Wey. Wey. Wey, ¿saben qué pasó? Wey. La chingadera bajó. Lo teletransportó dentro de la nave. Pero como los yackals están ahí adentro. Como los yackals están adentro, el vato quedó por fuera, wey. Y así es como... ¿Cómo explorar Atlantis, wey? Se hace como los chicos pros, wey. Esto es imposible. Wey, me imagino que si has de estar muy cabrón quedar por afuera de esa madre. ¿O viene algo más loco? No me digas que viene algo más loco. Y va para arriba. Custom checkpoint. ¡Ah, la verga! Ok, sí. El único mod que se está usando aquí, banda, es el de los checkpoints personalizados. Vuelas ahí. Ok. Ese brinquito, ese pequeño bump que ocurrió cuando subió esa madre y salió, estuvo bastante genial. Uy, ese fly estuvo chido. Los hunters, le vuelas al hunter. Aquí le vas a volar directo a estos weyes. Supongo que el disparo es para algo. Para que vayan hacia él o alguna razón que buen cancel. Wey, pesar está siendo destrozado. Bueno, el nivel, wey. Supongo que al abuelito también le van a partir su madre al rato, wey. Me acabo de ver. Sí, sí, sí. En ese elevador hay una killbox que tienes que evitar durante todo el trayecto. Esa es la parte... Gracias, sinister. Sabí... Ok. Tenía idea de que había barreras letales, pero no sabía que estaban tal cual así en ese plan. O sea, creí que estaban como que eran más... Te perdonaban un poco más las barreras letales. O sea, que básicamente para sobrevivir todo ese trayecto por afuera de la góndola, tiene que andar en un punto preciso para que no lo mate. Supongan que esta pinche navecita, este submarino, está rodeado por barreras letales. O la barrera segura, por no decir así, está dentro del elevador moviéndose. O sea, el chiste es que la única zona segura ahí es básicamente la góndola y una pequeña área por fuera. ¿O un perímetro? Volverás a comentar... Güey, esto ya no es comentario, es yo reaccionando a esta madre, güey. No esperaba que... Les digo, este es uno de los segmentados que no había visto. Había visto el de Rockats y Nails, pero este no. Mirad lo que es que te valga madre. Uy, que buen cancel. ¿Pero qué está pasando? Ok, supongo que es para... ¡Qué buen salto, güey! Güey, que de pendejo, güey. ¿Y te la van a pelar las banshees o qué, show? Pero no agarró la otra Rocket, ¿por qué será? ¿Te la estás robando? ¡No, güey! Voló con la Banshee. ¡Supiche madre! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Esas son mamadas, güey! No me digas que todos los pesar van a salir ahí, güey. Imagínate... ...el RNG para encontrarte con pesar en el momento correcto, güey. O sea, si se dan cuenta cómo hace Custom Checkpoint a cada rato... ...para saber en dónde sale pesar... ...y entonces anticiparte... ¿Cuál es mi juego favorito? El Reach. ...y todavía la hace el T-Bach, güey. Y ahí quedó a AMLO, güey. ¿Cómo cuánto se tardó en matar al AMLO? ¿30 segundos? ¿40? ¿Menos? ¿Por qué de un solo golpe lo hace tepearse? Porque nada más le clava un golpe y ya después se sale. No estoy seguro cómo funciona eso también, visto. Cuando le haces nadebord, la granada hace el daño del resto de los golpes. Básicamente. Pero luego yo, o sea, yo no sé cómo salirte. O sea, te sales, te bajas de ese güey como si oprimiendo el botón o en automático. Porque yo nunca puedo bajar en automático. O sea, a huevo tengo que darle todo, aunque le hagan nadebord. Qué buen granadazo justo para entrar por ahí. ¿Esto ya es el ícono sagrado, no? ¿Esta? Sí, sí, sí. Creo. Ay, Chile. No recuerdo cómo se llama esta. No, esta es QC. No, esta no es QC. Mira ese. ¡Uf! Justo para salir directo ahí. No mami, güey. Crefón hizo pesar, güey. Ok. Vato, ese pesar estuvo muy bélico. La neta, me explotó el cerebro, güey. No, pues el video para YouTube va a ser la reacción, no va a ser la explicación, güey. No hay manera de explicar eso más que decir, a la verga, güey. ¿Qué pedo? Eso que vimos con la Banshee me reventó el cerebro, güey. Amo Halo, güey. Espera a ver a Gravemind. Gravemind sin el Prision Skip se va a poner bélico. Ok. ¿Eso es por placer? Quiero pensar que eso fue por placer. Sí, o sea, yo sé que el Prision Skip te ahorra como unos 5 o 6 minutos, comparado, pues, con hacerlo, ¿no? Pero quiero ver qué tan loco se pone. Supongo que en menos de un minuto sale de la prisión. Bueno, no, porque se tardan en caer los enemigos, ¿no? Bueno, ¿quién sabe? Vamos a verlo. Esto es sin glitches, sin glitches mayores. No se hace el Prision Skip ni el de gran caridad. Básicamente no, no vuelas con los enemigos haciéndoles la sobada infinita. Murió muy rápido esa cosa, he de decir. No entiendo la razón de por cuál lanzó la granada de plasma. Supongo que le dio un poco más de impulso, pero lo que vimos fue un melee cancel contra el Flood. Eso sí lo sé. Quiero pensar que el... Es que no sé si la granada fue para que el Flood no se moviera, o qué onda, otro melee cancel. Sí, sí, a huevo. Seis minutos en Gravemind sin presión skip. No mames. ¿Qué es el salto granada? ¿Para activar el punto de carga? Ah, chinga. ¿Es más rápido eso? Ese es un melee cancel, pero matando al güey con el escopetón. Al chile no sé cuál es el orden de que hay que oprimir. O sea, si es que tienes que oprimir, golpear, brincar y disparar. No sé qué otra hueá se oprime ahí. Pero básicamente es melee cansear a estos güeyes. Qué buen salto granada. Y no solo fue un salto granada, un pequeño slide jump. Güey, está muy roto el melee cancel en este nivel. Lo posicionó. Ok, está disparando para llamar la atención del carrier. ¡Guau! ¡Qué bueno! Eso es muy chido. O sea, cuando vi que se frenó me quedé pensando de qué pedo. Pero era para llamar la atención del Flood y poder melee cansearle. ¿El melee cancel los nuevos con Swordfly? No sé, güey. BXRA. Ok, tienes que golpear, recargar, disparar y brincar. Esos botones al mismo tiempo. Básicamente, puchurrar con tu pulgar todo el D-pad y el de disparo, güey. Me faltaba incluir el botón de recargar. La espada. Granada para descender más rápido. Y aquí sí te la pela y estás yendo a toda la velocidad sin... Esto es peligroso, güey. Puedes morir por Fall Timer o puedes morir porque vas a una velocidad completamente estúpida y chocas contra el piso y te mueres. Pero cayó justo en la rampita. ¡Uy, qué buena Renji! Bueno, obviamente es el segmentado, ¿no? Pero qué buena Renji. ¡Wua, la verga! Güey, es muy, muy, muy smooth. Güey. Recuerden que yo en este nivel siempre me hago como 12 minutos, güey. Y vas porque la soledad se tarda un chingo en aparecer. ¿Ok? Y no se escucha por dónde vengan esos güeyes. Es 7 minutos, ¿ok? Eso no se puede hacer. O sea, tiene como mucho... Tiene los mods de los checkpoints personalizados. Es el único mod que hay. Y no, esto cuenta como un speedrun, pero nada más, o sea, es categoría de segmentado. O sea, no cuenta como récord ni nada. Solo es para, pues, demostrar qué tan rápido podrías acabarte Halo 2 en legendario si fueras una pistola. ¿Cuánto tiempo lleva desde el tiempo el video? 41 minutos. Y dura una hora con cinco, ¿no? Una hora con cinco minutos. O sea que si... Si le agregas el Prision Skip, le agregas el de gran caridad, puede que si bajes a... A un minuto, a una, a un minuto, que bajes a una hora, a un minuto, tal vez puedas hacer sub una hora. No sé si se puede hacer sub una hora, honestamente. Yo creo que sí. Es que Halo 2 es este... De los más pinches largos de toda la saga, porque la cantidad de niveles que tiene. 11 o 12 niveles tiene. O 13 si es la arma, no recuerdo. Wey, está yendo a directamente donde aparecen los enemigos para deshacerlos volándoles con la Rocket. Y ya llegó tu aliado, F. Y aún así es el incompleto 2, imagina. Ok, esta ya nos la sabemos. Esta es una que todos se saben. Y tiene como 15 minutos de autoscroler. Ah, sí, está el elevador de Oracle. El laboratorio en el oráculo. También está la pichichingadera del hangar en este nivel. El final de... También el del final. Y uno que otro autoscroler que se me va... Bueno, la... El arsenal también. Este, este ya lo hemos visto. Doble granada. Para volar directo hasta la... No, o sea, mamón, llegó justo arribita de ahí. Se tira la... El camu. Se brincó el spawn del great. Ok, no sé qué pasó ahí, pero... Se brinca la montañita y sigue. Ok. La neta, ese salto con doble granada de plasma que vimos hace rato, no lo había visto. Yo solo lo había visto con granadas de fragmentación. No había visto que saliera tan loco con las de plasma. Supongo que esta ruta es un poco más bélicas y es más bélicas que la que tomas, que es un poco más a la izquierda. Y se puede notar que esto es con teclado y mouse. Uy, apenas si entró por ahí. No se tiró el camu, eh. Punto de control. Sale, sale. Y fuga. Madres. Se va a tirar el camu aquí. No creo que lo tire. Se lo va a aventar directo. Oye, ese ghost está en plan de ya, mátame. Por favor, güey. Mírenlo. Uy, uy, uy. Para que el flote tenga abierta la puerta y no recibir daño. Eso fue muy, muy rápido. Creo que le faltaban niveles. Para mí, ¿cuál sería el segmentado ideal? Vatos, este fin de semana va a salir el segmentado de Halo 1. Para mí es el segmentado de Halo 1 que va a salir este fin de semana. Bueno, no sé si sale el fin de semana. Según yo sale el... O si no, sale el lunes. Pero el segmentado de Halo 1 es, este... El mejor segmentado en la historia. Créanme. Ese, ese... A ese juego yo le tengo... Es el domingo. A ese juego yo le tengo... Oye, es 11, 12, 13... El domingo, 14. Sale el segmentado de Halo 1. Lo vamos a ver en stream. Lo vamos a reaccionar y vamos a subir... Ahí sí no voy a explicar nada. Vamos a subir mi reacción completa... Del segmentado de Halo 1. Porque yo tengo fe... Y polvo de hada ahí... Este, invertidos... Partidos... En que el segmentado de Halo 1 va a durar menos de 50 minutos. Halo 1 en legendario en menos de 50 minutos. Porque no manches. Va a estar muy loco. Va a estar muy, muy loco eso. Ahorita yo ya no tengo ningún récord. Creo que todavía tenía uno en cooperativo. No estoy seguro. Pero bueno, vatos... Como sabemos, esto es simplemente estar sentados aquí como por 5 minutos. Así que... Juga a la acción. Que es... Aquí más o menos. Si vieron cuánto le avancean la pinche barra, ¿no? Ese es Swordfly directo al techito. Y directo abajo de la rampa. Para rebotar con un salto granada. Y llegar al final del nivel. Eso es muy bueno. Y aquí un pequeño slide jump. ¿Cómo no? Oh no, joder. Grave Mine. Ok. Les colocó muy bien esas granadas. Se viene el... Se viene... Esa es una manera de hacer el... El skip. Básicamente evitas un spawn. Y la manera en como ese es el spawn es este... Parándote justo en esa sección. Es similar al que hago yo, que es en la cosa azul. Pero este es como una manera... Pero según yo, esta fue la primer forma que se descubrió. O sea, debes de colocarte en... En diferentes posiciones para que funcione. Seas mamón, güey. Les dio de frente a los brutes que aparecieron ahí. Oh, la verga. Le hizo la ninja. Está haciendo el... 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 Hizo el skip. Hizo el skip. Desde arriba. No seas mamón. Hizo el skip desde el piso de arriba. Teniendo prácticamente cero visual cues. Y esta le hizo cryphone. Vatos, esta run... Mira, eso fue un millicansen. Esta run debería irse... A X videos, vatos. Agarró carabina a través de la pared. ¿Qué coño? Eso fue un millicansen. Y cayó directito. No seas mamón. Cayó directito acá. Y millicansen. No, no millicansen. Ah, cómo no, güey. Va a millicansear. Ahí está el millicansen. Y vienen estos güeyes. Otro millicansen, papá. Vámonos, Simón. ¿Quién necesita la espada cuando tienes los puños, güey? Otro millicansen. Mira. Boom. Millicansen. Güey, qué pedo. Aquí, güey. Nada más está el checkpoint y se reinicia. Tin, tin, tin. Tin, tin. Ok, cuando escuchábamos que se realizaba la música, era por eso, vatos. Porque eran los checkpoints. No era que se había buggeado. Aquí, ojito. Está oprimiendo como loco el spamear de agacharte porque así caes más rápido, güey. Y ya llegaron a la prisión en tres minutos, güey. Granada. Supongo que esa granada igual les spamó. A la verga, güey. Qué pedo, güey. Esos güeyes ni saben qué se los está cogiendo, güey. Y así es como le llegas a reparar la laptop, vatos, a todo el Covenant, güey. No, mames. Madre, güey. Nunca había habido... Yo nunca he hecho la prisión, güey. Güey, la neta, supongo que... Que el prison skip... Uy, qué buen brinco. La comparación de esto te ahorraba como dos minutos, eh. ¿Por qué esto es tan cortisna? Güey, está en legendario, güey. Y brinco directo. Cabe mencionar que esto es gracias a Burnt que hizo la pinche herramienta del Checkpoint Trainer, güey. Sin Burnt esto no pasaría. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Estás esperando a que vengan tus aliados? ¿Qué pedo? A la verga, güey. ¿Por qué cayeron todos muertos, güey? Uf. Con el cañón Brut para subir más rápido. Pero supongo que esa velocidad no se conserva. Y esta está subiendo a velocidad normal. Verga, güey. Estuvo muy rápido, güey. Ese es un... Swordfly, Swordfly ahí. Cancel contra los... Los drones. Le disparó al vato para que cuando hiciera el Swordfly pudiera continuar. Porque si se mueven, valió madre. Uy, ese fue... Pinche Frame Perfect, güey. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué sacó tanto punto de control? ¡Oh, la verga! ¡Qué buen Checkpoint! Y le voló a ese güey. ¡No! ¡Seas mamón! ¡Güey! ¡Eso sí es Prime Perfect! ¡Te vas a la chingada! ¡Eso fue Prime Perfect! ¡Güey! Ni siquiera estaba la retícula en rojo cuando hizo ese Swordfly. ¡Uy! ¡Qué bueno! Eso solo se puede en MCC. En MCC solo puedes dar el espadazo y seguir corriendo. Le voló a través de la... De la pared, güey. Y le canceló para que lo atrapara el elevador este que no es hacia arriba. Y aplicó el... El truco ese de agacharte para seguir siguiendo. Seguir siguiendo. ¿Ustedes me entienden? ¡No! Y cayó directo en el elevador. Digo, bueno. En la... ¡Esa weá! ¡No! ¿Qué vas a hacer? Explota la granada y sale volando hacia arriba. Y se la pelan todo, güey. ¡No! Y cayó justo en la ramita esa. ¡Se as mamón! ¡Güey! ¡Güey! ¡Hola, güey! ¡Mi cerebro no aguanta, güey! ¡Mi cerebro! Y rebotó con el Fuel Rot en la pared para hacer... Mira, esos Trick Jumps. ¿Apareció a los Hunters? No los apareció. Se esquipió el spawn de los Hunters por completo. Y eso que está... ¡Uf! Si te esperas en esa parte de la prisión... De spawnear la fuerza del elevador. Que los baja y todos se caen y mueren por Fall Timer. Ok, ok. Por eso se quedó ahí paradito. Y se deshizo a todos. ¡Wey! ¿Qué viene, qué viene? Y listo. ¡Wey! Cryphone acaba de enamorarme más de lo que ya me traía a batos. Ese güey está bien un roto en Halo 2, güey. Ah, el chile, güey. Güey. Ok, sacó las granadas y obtuvo el cáncer. ¡No seas mamón! Que estuvo brincando en la roquita. ¡Wey! ¿Qué es eso? ¿Qué son esos pinches rebotes, güey? Ok, esto es nuevo para mí. Ok, esa ruta nunca la había visto. Está muy loco. Y te empuja... No sé hablar. Te empuja justo para entrar por la puerta. ¡Wey! Este alzamiento va a ser como en ¿cuánto? ¿Un minuto? ¿Un minuto? Pero sí le tiro por decir que eso lo ha elegido así. ¡No! ¡Se hace mamón! Esto es más rápido que lo que se hace en el I.L., ¿no? ¡No jodas, güey! Ese alzamiento estuvo mamaloncísimo. ¡Voló con la granada arriba de la montaña y ¡vium! ¡Ah! Y recuerden que aquí no hay skip. Aquí puro... ¿Qué pedo? Los pinches enemigos no saben qué chingados, güey. Un pinche jefecito voló sobre mí a la verga. Menos de mi... Güey, estuvo muy loco, güey. Todas después de Grapevine son Crayphone. Verga, güey. A ver, ¿qué procede? ¿Qué procede? Aquí ya no hay con quién volar. Salto granada. ¡Fum! ¡Fum! Swartfly esquivando a los insectos. Y le canceló para llegar. ¡Uy! ¿Viste cómo esa madre alcanzó a darle... Entrada? O sea... Güey. De no ser. De no ser porque se esperó para ese... O sea, eso fue timing preciso para caer en la plataforma justo cuando se abrió. ¡Uy! Ese vato aparece y le dijo... Ahí nos vemos, güey. Hola y adiós, efectivamente. Esto... Le vuela a ese güey y después le cancela. La neta, está mucho más impresionante esto que el... Que el... A ver, güey. Su güey me sacó un pedo. No, güey. Este... No, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué iba a decir? Se me olvidó que iba a decir, vatos. Mi cerebro explotó. Supongo que hace lo mismo, similar a lo que vimos. Si llegas a decir... Güey, pero eso fue increíblemente rápido. ¿Mato a todos? Mató a todos los requeridos para que se abra la puerta. Y coloca al brood ahí para cancelarle. Rebota en la estructurita esa. Y después va para arriba. ¡Joder! El Master Chief en los libros. Master Chief en los libros, güey. No, güey. Ni en los libros, güey. Este pinche Master Chief. Deja pendejo al Master Chief de los libros, güey. No mames. Hasta ahorita este es el mejor segmentado de Halo que he visto. Hasta ahorita este ha sido el mejor segmentado que he visto, vatos. Y ya estamos en el final del juego. Así nada más. La última misión. Dejó el Spectre ahí así de... Pues sí, aquí lo dejamos, güey. No hay pedo. A menos que no voy a multiplicar a Johnson porque eso es considerar un mayor glitch. No sé qué pedo, güey. Pero a la vez, güey. Y los va a destruir, ¿verdad? Sí, le hizo Nate Ward y también le hizo Nate Ward a este. Y con eso quedan. Como destruyes a los dos Grades, la puerta se abre. Y se va por el lado izquierdo. No sé si es más rápido este lado. Supongo que es por placer. Por lo general, yo me voy por el derecho y he visto que todo el mundo se va por el derecho. ¡Uy! Y así como de sí, ahí nos vemos. Un saludo. Buenas las tengan. No friegue, güey. Y a pasar el Ghost por estas partes que están bien jodidas de manejar. ¡Mira! ¡Mira nomás! Pichis insectos no valen riata. ¡Mira! Headshot, headshot y headshot. Mató a los tres necesarios para que la puerta se abra. La puerta se abre y le dice, ábranse, vengo con el Ghost en chinga. ¡Güey! Atropellado. Desecho. Desecho. Y de... Joder. Y justo en el momento en el que queda friseado el Scarab. ¡Güey! ¿Y quién necesita Banshee? ¿Quién necesita hacer el dispawn de los conductores de los Grades? Me tiro el camo y me sigo. ¡No, güey! ¿Lo vas a destruir? Lo tiene que destruir. Los tiene que destruir para que el Scarab continúe avanzando. Pero pues ya inició el auto-scroller del Scarab para que pueda empezar a avanzar. O alguna madre de ese estilo, quiero pensar. Y... Y trae la Banshee. ¿Y para qué traes la Banshee? Va a empujar al... Ah, no es cierto. Va a empujar al Scarab, ¿no? Imagínate. Granadas. Cuatro granadas. De plasma. Y bueno, aquí toca esperar. Imagíname, ¿no? Va a empujar al Scarab con el Banshee. Se la creyeron. Y mira, ahí está el espectre. ¿Cómo no? Como en los libros, güey. Entonces, el jefe maestro agarró el espectre que dejó hace menos de tres minutos ahí. ¿Y qué le pasó al otro espectre que aparece de los...? Se supone que hay unos Brutes con espectre. ¿Qué pasó ahí, Sinister? No, friegues. Grande el Inquisigod, güey. Oh, mira. Esa madre vuela, güey. Ya se volvió submarino. ¡Oh, la verga! ¿Qué pedo? No, mayor glitches y atraviesa el piso. Y esos ya andaban otro día. Ah, ok. Ok, ok. Ya no andaban ahí atrás y yo. En esta línea temporal, el jefe se metió un lineazo antes de entrar al planeta. Así de... ¡Bum! Do not mamar. Bueno, esto es un auto-scroller. Esto ya lo hemos visto. No hay mucho que resaltar. No, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Cuando casi llevas al carajo todo tu trabajo, güey. No, mami. Yo sé que está culero subir y más cuando estas texturas no valen verga. Así que no me quejo. No le reclamo. ¿Qué pedo? 343 con esa textura mal hecha. Puedo ver otra vez de ella. Grande. 343. Too big. Diría el monstruo. No, no es cierto. El monstruo no. El... El blood, ¿no? Mira que está grande o algo así, güey. Y listo, güey. Está grande, dijo el blood. Sí, sí, sí. Toc, toc. Motherfucker. Así, ¿no? Se deja caer. Pero lo hace de frente. Granaditas esos, güey. Acordémonos que agarró cuatro. Ahorita ya le quedan tres. Supongo que... Vaya en putiza. Le dice, súbete. Y le dice, a la verga, no quiero duplicar Johnson, güey. Duplicar Johnson es para noobs. O duplicar Johnson es un mayor glitch. De un escopeta. ¿A poco un escopetazo es más que suficiente? Escopetazo y espada. A ver. A ver. O la verga, con escopetazo y espada, ¿te bajas al Tortas? Duplicar los seres de noobs. Sí, sí, sí. Y ahí quedó el Tortas, güey. Zúmbale a la verga, güey. Quedé... Impactado, güey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!